El plantel de San Lorenzo entrena y piensa en lo que va a ser su próximo encuentro por Copa Argentina el día domingo a las 3 y media de la tarde en la cancha de Lanús frente a Deportivo Morón. También hablando entre el cuerpo técnico y los jugadores del bajo rendimiento que han tenido tanto en la Copa con Emelec como en el partido de Copa Argentina en tres semanas por penales venciendo a Chipolete y de Río Negro. Pero es probable que Diego Aguirre le vuelva a dar continuidad a aquellos jugadores que no jugaron en el primer partido, probablemente Salazar, probablemente Musis, vuelvan, Ceruti también, vuelvan al primer equipo en el partido frente a Deportivo Morón. Quien habló de este momento irregular del equipo y en su adaptación, en su regreso al fútbol argentino es Gonzalo Rodríguez. A nivel general creo que cumplimos con los objetivos que teníamos en estos dos partidos seguramente podemos mejorar mucho más, pero el objetivo era pasar en las Libertadores sea como sea lo hicimos y pasar en la Copa, continuar en la Copa que para nosotros es muy importante así que los objetivos los cumplimos y personalmente nada, habituándome también al ritmo hacía mucho que no jugaba un partido, casi dos meses, entonces poco a poco poniéndome bien futbolísticamente más que físicamente. Sé que el equipo puede dar mucho más, como te digo el partido de Libertadores era muy importante pasar, sea como sea, en un partido complicado porque veníamos haciendo la pretemporada, era el primer partido que vendría a ser de este año, ellos venían jugando entonces estaban en otro ritmo y el objetivo se cumplió. En la Copa había tres o cuatro jugadores, me incluyo, nuevos, entonces que no habíamos jugado nunca juntos, entonces costó un poco más, pero lo que estoy viendo es que el equipo está muy concentrado y sé que va a mejorar futbolísticamente y que el domingo seguramente haremos un buen partido. Yo creo que el fútbol está muy parejo en general, todos los equipos, fíjate, salvo Boca creo que los demás equipos sufrieron, para Rive tampoco fue fácil, a nosotros nos costó mucho también pasar, entonces el fútbol está muy parejo. Yo creo que todavía falta mucho para el partido de Libertadores contra la Nunes, hay partidos en el medio y a veces la confianza también te juega a favor, depende cómo empieces el campeonato, por eso creo que el equipo San Lunes está muy metido en ganar el domingo y empezar bien el campeonato, que eso te da una confianza para el primer partido de Copa.